Cebolla, chile morrón, cilantro, cuatro dientes de ajo pero bien grandes, cúrcuma o curry, tantito verdad, para que le de el colorcito, un poquito de consomé de pollo, la crema verdad, porque lo que necesitamos que quede cremoso más la leche de coco va a quedar un sabor súper especial. Y también vamos a freír lo que es los plátanos machos fritos en tajadas, ahí luego les voy a ir explicando otro dato, la verdad que se me había olvidado el ingrediente, lo que es la pimienta y el orégano. Pues vamos a seguir al siguiente paso. A calentar lo que es la estufa, ahorita vamos a agregar lo que es el aceite en lo que se me está secando. Porque tenía un poquito de agua y la acabo de lavar y tenía un poco de agua. Ok, ya ahorita, ya ahorita ya tengo todo, verdad, las verduras de las que las habíamos mencionado, ya las tengo ya todo bien picadito. Bueno, lo que vamos a hacer, el primer procedimiento, lo que vamos a hacer, vamos a poner lo que es el aceite, ya bien caliente, verdad, nuestra, vamos a poner como unas dos cucharadas más o menos leve, verdad. Porque la estufa, perdón, la, el sartén ya está súper caliente, vamos a poner todas las verduras, el jitomate, la cebolla, lo que les había mencionado, a sofreír junto con el aceite, verdad. Lo vamos a sofreír, le vamos a bajar un poquito la llama. Lo vamos a mover aproximadamente de unos, de unos cinco a, de unos cinco minutos, este, revolviendo, verdad. A modo que el ajo y la cebolla se donen un poquito. Listo, y ahorita ya cuando ya le voy a agregar los otros ingredientes, vamos a seguir. Ahorita seguimos ya con el otro proceso, verdad, lo que va de la salsa. Tres minutos, dos minutos, a modo que la cebolla tenga este color, verdad, y el ajo ya se sienta, el colorcito de la cebolla. Y cuando ya tengamos esta cocción, le vamos a agregar lo que es los ingredientes. Aproximadamente media de cucharada de consomé de pollo. Media de cucharada de cúrcuma. Yo se la voy a poner así, más o menos. Porque ya tengo ya la... Revolvemos en lo que le vamos a poner... Ahorita lo vamos revolviendo en lo que vamos poniendo los otros ingredientes. La pimienta. Un tantito, ¿verdad? Y las hierbitas. Del orégano. Bien. Lo vamos a poner sobre todo, ¿verdad? Sobre todo las verduritas. Para que lo sepa bien rico. Vamos a revolver. Para que no se los pegue. ¿Y para qué quiero el cúrcuma? Le dan también un toquecito más rico y también el colorcito, ¿verdad? Para que no se mire el pescado blanco así con la crema. Nosotros en mi país utilizamos mucho lo que es la cúrcuma. Vamos al ingrediente. Este es el ingrediente esencial. La leche de coco. No es crema, ¿eh? Es leche de coco. Porque si le pones crema, te va a quedar muy dulce. Y para que quede como crema, ¿verdad? Le vamos a echar crema, ¿verdad? De tu preferencia. De la que venden en la tienda. La que vale como 15 pesos. No es crema de leche. Es la crema. Allá le decimos en mi país mantequilla. Aproximadamente la mitad de una bolsa, ¿verdad? De las que venden normalmente en la tienda. Vamos a revolver. A revolver todo, ¿verdad? Vamos a revolver todo. Yo le voy a poner nada más, un poquito, nada más de sal, de grano. Porque ya el pescado lo dejé. Ahorita, a ver. Nada más. Nada más un poquito, un poquito, nada más. Nada más. Porque el pescado ya lo dejé en sal. También, ¿verdad? Otra sugerencia, ¿verdad? Yo normalmente el pescado lo dejo como media hora antes en sal de grano y en limón. En sal de grano y en limón. Ahorita, les voy a decir el proceso porque lo voy a hacer así picado en trocitos. Y lo voy a, como dicen, ¿verdad? Lo voy a dorar. No quiero cocción. Solo lo voy a dorar en otro sartén. Y ahorita les voy explicando. Y ahorita en el proceso, ¿verdad? Como observan, así ya va quedando lo que es la crema, ¿verdad? Que necesitamos para poner lo que es el pescado. Y ahorita seguimos en el otro proceso de freír lo que es el pescado, ¿verdad? No lo vamos a freír solo. Lo vamos a dorar en una estufa diferente. Ahorita vamos a poner a sofreír, ¿verdad? Lo que es el pescado. Como observan aquí, lo de la salsa, ¿verdad? O la crema, ¿verdad? Que necesitaba. Este es el color perfecto que necesitaba para que le de un aspecto a lo que es el pescado. Y la crema me está quedando riquísima. Y ahorita, ¿verdad? Voy a cortar en trocitos lo que es el pescado para ponerlo a freír. Nada más unas pasadas para ponerlo dentro de la salsa. Ahorita continuamos. Pues seguimos en el siguiente paso. Aquí yo ya puse en rodajas, ¿verdad? Mi filete solo lo vamos a freír un poquito, nada más. Para después dejarlo guisando con la crema, ¿verdad? En leche de coco. Yo más o menos de la leche de coco, esta es para 4 o 5 personas. Es una taza. Es una taza de leche de coco, ¿verdad? Y la mitad de una crema. De la que venden en la tienda, la mitad. Esto, ¿verdad? Aquí. Nada más lo vamos a saltear. A que necesito que agarre el colorcito así, este color. ¿Cuánto de aceite? Nada más un poquito de aceite. Nada más. Solo es para freír un poquito, nada más. Tú le puedes agregar cualquier tipo de fileta de pescado. De eso no hay problema. Con cualquiera queda. Ahorita aproximadamente unos 5 minutos vamos a esperar, ¿verdad? Que agarre el colorcito. Porque si lo fríes mucho te va a quedar muy duro. De 3 a 5 minutos. No queremos un pescado frito. Lo que necesitamos nada más es sofreír un poquito. O freír un poquito, nada más. O sellarlo. La palabra es sellarlo. Así es. La palabra es sellarlo. Ya la... Nuestra... Nuestra crema, ¿verdad? Nuestra salsita. Ya la tenemos a fuego lento. Ahorita que ya... Ya esté, ¿verdad? Ya esté. El pescado ya sellado. Seguimos con el proceso. Ok. Ya una vez, ¿verdad? Que ya lo tenemos sellado. Lo vamos a... A pasar a lo que es la... Lo que necesitaba es sellarlo. Nada más. No es freírlo. Lo vamos a pasar a lo que es la... A la... A la salsa, ¿verdad? Normalmente el filete de pescado cuando... Este... Cuando lo pones así a sellar, tira bastante agua. Lo que no quiero, ¿verdad? Este es la agua nada más. Por eso lo agarro encubierto. Ya una vez sellado. Ya lo pasamos todo. Ya lo pasamos todo. Yo aquí más o menos utilicé medio kilo de filete de pescado, ¿verdad? Para unas cuatro o cinco personas y bien servido. También, también lo puedes acompañar con arroz. Lo puedes... También, ¿verdad? Le voy a traer la receta del casamiento que le decimos arroz con frijoles. También en coco. Es otra receta también que hacemos allá que se llama casamiento. Y... ¿Por qué dicen? ¿Y por qué no lo pusiste de una vez todo? Le vamos a bajar un poquito, un poquito la llama porque está muy fuerte. A fuego lento. Esto ya una vez que ya está todo sellado y en la salsa, ¿verdad? Lo vamos a dejar más o menos unos diez minutos. Y todo el sabor de la... ¿Con qué lo voy a acompañar? Lo voy a acompañar con guineo verde o plátano macho en rodajas. Va a quedar súper rico. Y ya con... También, ¿verdad? Yo tengo... Ya de la otra receta hice lo que es el aderezo hondureño. Con eso. Ahorita seguimos. Gracias. 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 Como observan, así es que se fríen las tajadas típicas de Honduras. Pero el plátano tiene que estar verde, ¿verdad? Para que sepa más rico. Como observan, así va ya quedando, ¿verdad? El pescado son aproximadamente de unos 10 a 15 a 20 minutos. Depende, ¿verdad? Ya cuando ya se esté hirviendo, se saca. Ya si se siente suavecito el pescado, depende de qué filete compren, la cocción va a ser menos. Pues estas son las riquísimas tajadas. Ahorita ya la presentación del plato ya se la voy a mostrar ya en el siguiente video. Así quedó mi delicioso plato. Quedó súper, súper riquísimo. Lo estoy comiendo con la mano y disfruto. Mmm, riquísimo. Y para terminar, le voy a agregar el delicioso aderezo. Que ahí en el video también cualquier duda me dice. Y el aderezo que preparé ayer. Este es, se le agrega las tajadas y queda un sabor súper delicioso. Nos vemos en otro video. Bye.